¿Cómo están mis queridos amigos? Qué gusto saludarlos, estamos iniciando La Verdad de Oaxaca, el noticiero que busca acercarte a los programas que tienen los gobiernos municipales, las iniciativas privadas, partidos políticos. Hay muchas cosas que se hacen en Oaxaca y a veces no nos enteramos, donde hay cursos, donde hay talleres, donde hay obras de teatro, eso hacemos también aquí. Y desde luego que te damos noticias, eso es lo que buscamos a través de este medio informativo, que estés enterado qué está pasando en México, en Oaxaca, en el mundo, y las cosas que a ti te afectan. Vamos a iniciar ya jueves 20 de octubre 2022. Esta es una buena noticia, rara vez tenemos cosas bonitas que comentarte. ¿Qué te parecería ver? 900 mil tortugas. Ah, pues es un número extraordinario. Pues esas son las que vinieron a visitar las costas de Oaxaca, tortugas golfinas. 900 mil de estas maravillosas criaturas. Hay una muestra tan hermosa en las costas de Oaxaca. La Semarnat, a través de la CONAM, que es la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, informó sobre la cuarta arribada de tortugas golfinas en el santuario Playa de Escobilla. Está en Santa María Tonámeca, en la región de la costa. Esta dependencia indicó que va de esta cuarta arribada. En lo que va de esta cuarta arribada se tiene un registro de 324 mil 274 tortugas, en el entendido de que este arribo aún no termina. Para el 13 de octubre, la madrugada del 13 de octubre, ya habían contado 1,274 tortugas. Y para el 14 fueron 40 mil hembras. Igual el 15 de octubre contaron 110 mil. No me imagino cuántas personas están contando tortugas, marcando ahí una por una, para ver cuántas se acercan. De verdad, era un animal que estaba en peligro de extinción. Y ahorita todavía es un animal que sufre la agresividad del hombre. Sin embargo, ya se está recuperando esta especie de tortugas golfina y además en playas de Oaxaca. Es una maravilla. Desde luego que tienen que ser protegidas por Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en la delegación Oaxaca, ha comisionado a tres inspectores. La Secretaría de Marina está haciendo presencia de la 18 octava zona naval en la base Huatulco, que ha enviado a otros ocho elementos. Además, se cuenta con otros, otras 20 personas del programa para la protección y restauración de ecosistemas y especies prioritarias, PROREST. Diez personas de la comunidad de Huapinole y diez de la comunidad de Barra del Potrero. Todos ellos cuidando las tortugas, porque hemos visto cómo algunas personas sin escrúpulos, aprovechan esta temporada para ir a saquear los nidos de las tortugas y extraen diez miles de huevos de tortuga. Pero bueno, afortunadamente, ya estamos hablando de casi un millón de tortugas golfinas en total, arribando a las costas de Oaxaca para desobar y en poco tiempo, en unas cuantas semanas, estaremos viendo tortuguitas nuevas. Eso sí suena bonito, ¿a poco no? Vamos a otra noticia, fíjate que el Congreso del Estado, yo la meto esta noticia pronto porque es interesante, amén de que estamos inundados de basura, mugre y esmoj en Oaxaca. Bueno, pues están buscando desde el Congreso cómo tratar los materiales biodegradables. La diputada de Morena, Lisette Arroyo Rodríguez, presentó una iniciativa de reforma para la prevención y gestión integral de residuos sólidos, a fin de que Semaedeso y otros municipios, y los municipios de Oaxaca puedan promover políticas públicas tendientes a la sustitución progresiva del uso de materiales que generen residuos inorgánicos por aquellos que sean biodegradables. Es decir, que dejemos de usar tanto plástico y otros materiales que no se degradan, el unicel, por ejemplo, que de hecho ya está prohibido, y lo cambiemos por material natural, biodegradable. La degradación que se genera derivada de los residuos sólidos es un fenómeno que hoy en día ha propiciado una crisis en Oaxaca. Ha sido una pésima política pública en materia ambiental, aunado a una falta de conciencia de todos los sectores de la sociedad, que no manejamos correctamente los residuos sólidos. Ante esta gravedad que vivimos en Oaxaca, se necesita primero conocer el manejo adecuado de los residuos sólidos. Requiere debida atención, pues está rebasando la capacidad de los ecosistemas para integrarlos a los ciclos naturales. Imagínate, se estima que el plástico dura en promedio 500 años en degradarse. ¿Cuándo, carambas, vamos a poder deshacernos de tanto plástico que a diario se utiliza? Pues esto está moviéndose desde el Congreso del Estado, a través de la ley, se va a obligar a los municipios, a SEMADESO, a que impulsen campañas, programas para generar conciencia en la sociedad, sobre la importancia de eliminar los productos plásticos que no sean biodegradables. Hay que ser partícipes de la solución y no ser parte del problema, como lo hemos sido establecido. Bueno, vamos a otro tema. Este me parece muy bueno. Fíjate que hay una empresa que tiene injerencia directamente en Oaxaca. Me refiero a Fortuna Cyber Mines, a esta compañía que se encarga de extraer recursos minerales en Perú, en Argentina, en México. Aquí en México, en Oaxaca, está trabajando Fortuna Cyber Mines, en la parte que tiene que ver con San José del Progreso. Pero es un gran programa. Es un gran programa porque ya pudimos averiguar cómo están trabajando. No están dañando el medio ambiente. Eso es importante puntualizarlo. Sí se está extrayendo oro, se está extrayendo plata y otros minerales, como zinc, como cobre, pero no están dañando el medio ambiente. Más allá de eso, hoy podemos enterarnos de que se requiere promover participación entre empresas, entre Estado y comunidades para poder beneficiarlos a todos, sobre todo a las comunidades de donde se llega a tener convenios de extracción mineral. Esto lo pudimos apreciar en el decimo cuarto Congreso Internacional Minero que se realizó en Sonora en este año dos mil veintidós, donde César Velasco, el director de operaciones en América Latina de Fortuna Cyber Mines, se dijo que se van a requerir, oíme estos números, se van a requerir de más de tres billones de toneladas de metales y minerales y para lograrlo van a invertir algo así como 1.7 trillones de dólares. Estamos viendo imágenes de este congreso en Sonora, el decimo cuarto congreso que se realizó con relación a minería, pero ya hablamos de minería a nivel internacional. Hay muchas empresas que están filiales a Fortuna Silver Mines, por ejemplo, la compañía minera Cuscatlán que está trabajando aquí en México, Mina Lindero que trabaja en Argentina y Mida Bateas que trabaja en Perú. El proyecto en conjunto es que puedan enriquecer a las comunidades donde están operando, porque esta cantidad impresionante de millones y millones de dólares que se utilizan para como inversión y para extraer estos minerales preciosos pues también generan una derrama económica en las comunidades. Sirva como ejemplo que en Oaxaca, tan solo en San José del Progreso, podemos apreciar que ahí trabajan 1.200 empleados, de los cuales 700 son oaxaqueños. Se les paga muy por encima del costo promedio, del pago promedio salarial y además más del 50% de esta planta son mujeres. Y no solo eso, sino que están aterrizando millones y millones de pesos en las comunidades donde tienen injerencia. Bien por estas empresas que sí están funcionando con un sentido empresarial, pero además con conciencia ecológica, que es lo que más habría que destacar de estas empresas. Voy a otro tema, ahora te voy a platicar sobre cómo estamos de mal en temas de justicia en Oaxaca. Fíjate, tan poca fe tenemos los ciudadanos en nuestras autoridades, que de cada 100 delitos que se cometen, 95 no se denuncian. Como lo oyes, solo 5 delitos de cada 100 se denuncian. Tenemos los porcentajes más altos de cifras negras en manera de manera en materia de justicia. Es decir, los delitos que no son denunciados ante el Ministerio Público, 95.20 por ciento, solo abajo de Guerrero, cuyo porcentaje es del 96 por ciento. Esto de verdad es un nivel de impunidad brutal el que estamos viviendo en Oaxaca. Vergonzoso completamente para las autoridades. Robos, como estamos viendo en imagen de bolsas, agresiones personales, este, asaltos a mano armada, robos de vehículos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Solo 5 delitos se denuncian ante las autoridades por cada 100 delitos que se cometen. Y no solo eso, encima de estos números tan alarmantes, resulta que hay una impunidad de hasta el 61.30 por ciento. O sea, que de por sí solo se denuncian 5 delitos. Y de estos 5 delitos el 61 por ciento terminan impunes. O sea, ¿cuál justicia? ¿Cuál pronta? ¿Cuál expedita? No, de verdad, está brutal las condiciones en que nos tienen en cuanto a seguridad, en cuanto a confianza hacia nuestras autoridades. Ni hablar del Ministerio Público, ni hablar de la Fiscalía General de Justicia. Son una vergüenza para México, para Oaxaca en particular. Una vergüenza. Chécate estos números, porque no he terminado, ¿eh? Apenas voy comenzando. En el caso de la variable de justicia, magistrados y jueces, por cada 100 mil habitantes de Oaxaca, tienen un valor de 3.85, cuando el promedio nacional es de 4.38. Y en cuanto al personal total del Tribunal Superior de Justicia, por cada 100 mil habitantes, 62.85. Ante un promedio nacional de 62.65. En cuanto al tema penitenciario, entre capacidad instalada, se 33 por ciento, con un promedio nacional de 128 por ciento, entre otros. O sea, que hay muy poco personal para atender el tema de justicia. Y no solo eso. Resulta que estos tan pocos personales no son confiables. Como ya te dije, 61 por ciento de impunidad por los delitos que ocurren en Oaxaca. Y de todas maneras, de cada 100 delitos de todo tipo, solo cinco. Solo cinco se denuncian. Verá que estamos mal. Carmel, que ahora me toca hablarte de las notas rojas. Mira lo que sucedió. Explotó una cohetería en Miahuatlán, allá en la colonia San Antonio, en Miahuatlán, de Porfirio Díaz. Una cohetería clandestina. Ya estaban preparando para estos próximos días de fiesta, donde no entendemos que no es necesario usar la pirotecnia. Pues mira, les explotó. Dejó varios daños materiales, miles de pesos se perdieron. Pero deja tú lo que se perdió. Ocasionaron la movilización de cuerpos de socorro y policías, defensa nacional. Van a investigar si cuentan o no con el permiso correspondiente. Y la respuesta es no. Eso ocurrió poco antes de las siete horas de ayer, donde los vecinos de San Antonio se llevaron el susto de su vida cuando escucharon las explosiones. Y luego la gran flama que se veía a varios kilómetros de la redonda. En las redes sociales solicitaron el apoyo de la policía. Llegaron paramédicos, protección civil, Cruz Roja. Había explotado la cohetería allá en el camino a Cicla, en el sitio Ciclapegua. Bueno, pues trataron de... Los socorristas llegaron a ver qué se requería. Y lo que encontraron fueron los restos de una vivienda que servía como el inmueble, como el laboratorio donde estaban haciendo estos juegos pirotécnicos. Esta cohetería propiamente, ¡fum! Voló en pedacitos. Bueno, pues no se sabe quiénes son los responsables. Hay una señora que es la dueña del predio, Aquilina L, de 46 años de edad. Ella dijo que desconocía el dato de quiénes le rentaron el predio. O sea, todavía llegaron a rentar, lo usaron para hacer sus explosivos, sus cohetes, y nunca dieron santo de quiénes son, cómo estaban. Pues así. Ahí te va otra que esta también, pues bueno, ¿qué te digo? Así la inseguridad en Oaxaca dejaron malherida a una adulta mayor tras un atraco en Santa Lucía. Ocurrió alrededor de las dos de la tarde cuando dos mujeres se dirigían a sus respectivos domicilios. Todo normal. Sin embargo, al caminar en la esquina de la esquina de la calle 12 de octubre en la colonia nacional y la calle prolongación de paraíso de la colonia del bosque de este municipio de Santa Lucía, ambas mujeres fueron interceptadas por un sujeto de aproximadamente 22 años de edad, descrito como de unos 60 de estatura, cabello corto, tez morena, los ambos, los brazos estaban cubiertos por tatuajes. Pues este desgraciado chamaco le arrebató la con violencia, los aretes de oro a una de las mujeres de 80 años de edad y la dejó con heridas en el rostro y el rostro lleno de sangre, mientras su acompañante, también una señora mayor, logró sujetar su bolso para impedir que también le fuera robado en medio de este atraco. Llegaron uniformados y comerciantes indignados por los hechos, iniciaron el operativo de búsqueda, pero ya no encontraron a nadie. Desgraciadamente, la abuelita, pues no pudo evitar ser víctima de este malhechor, sí sufrió varias lesiones, tras el auxilio de las personas que circulaban por la zona, llegaron los elementos de policía, atendieron a la mujer y los paramédicos, sangraba de las orejas porque le arrancaron los aretes. Qué desgraciados, ¿no? Y una abuelita de 80 años de edad. Bueno, y mira este otro irresponsable, infeliz, que ahora se convirtió en nota, un conductor en estado de ebriedad que provocó un choque en Tuxtepec. Otro irresponsable, manejando en completo estado de ebriedad. Un aparatoso accidente es el que provocó la noche de lunes. Observa cómo quedó el vehículo allá en los municipios de Playa Vicente y Ciudad Isla. No ocasionó personas lesionadas, pero sí daños materiales a terceros. Fue en horas de la noche cuando los cuerpos de auxilio y rescate fueron alertados, informándoles que se había registrado un accidente porque se salió del camino y se volcó una camioneta, como la vemos en pantalla, quedó siniestrada. Así que llegaron al lugar los rescatistas y encontraron esta Nissan, color blanco. Las placas eran del estado de Veracruz, pero estaba volcada. Así que esta unidad, por cierto, es propiedad de la empresa constructora América, que estaba abandonada en el lugar donde presuntamente el conductor, tras el percance, decidió darse la fuga, luego de haber provocado daños en el potrero donde se estampó. Algunas personas testigos mencionaron que el propietario de la unidad arribó al lugar, pero también se le había olvidado la factura en su casa, dijo él. Así que con el apoyo de servicio de grúas local, sacaron a la unidad que se había estampado en el potrero y después fue trasladada al encierro. Y ahora todo indica que estaba celebrando el conductor, ¿qué crees? La victoria de la América sobre el Puebla. Por cierto, ¿qué paliza le dieron? 11 a 1, 11 a 0, una cosa así. Pero por esta goleada, el tipo, en estado de borracho y responsable, ocasionó este accidente. ¿Qué les parece? Para su suerte, resultó ileso él y tampoco hubo potros que lamentaron este accidente. Pero sí los daños materiales. Qué desgraciados, ¿no? Por estar reconduciendo un estado de ebriedad y ocasionando estas cosas. Pudo ser peor. Vamos a las nacionales. Mira esto, ya es alarmante porque esto que te voy a decir solía suceder en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, pero ahora también sucede en México chamacos que llegan a la escuela con armas en la mochila. Por portar un arma de postas en su mochila, un menor fue detenido por elementos de la fuerza civil en una escuela secundaria en la colonia Valle Verde, allá en Monterrey. ¿Estás viendo la imagen? ¿Cómo se ve ya la pistola que traía en su mochila? Ocurrió la tarde de ayer miércoles en la secundaria número 42, Olivia Sánchez Peña, en donde de acuerdo con la información extraoficial, todo se derivó de una denuncia de parte de los maestros. ¿Cuántos años crees que tiene el chamaco que traía esta arma? 13 años de edad. Aparentemente había estado presumiendo el arma a sus compañeros. Ellos fueron los que alertaron a los maestros de la situación y entonces llegaron los elementos de policía estatal, revisaron y localizaron en efecto la pistola en la mochila del alumno, así que fue detenido. 13 años tenía este chamaco, tiene este chamaco portando un arma. Acuérdense que en el mes de septiembre, aquí también les platicamos que en esa misma escuela hubo psicosis después de una amenaza de tiroteo. En ese momento se ocasionó un operativo en la zona y labores de investigación, pero la mañana de hoy, jueves, las actividades educativas se reanudaron de manera normal, mientras que las autoridades no han hablado nada sobre la situación del adolescente detenido, por andar presumiendo una pistola en la escuela, pero pues por ahora presumen una pistola y cuando lo ocupen y cuando sea un arma de grueso calibre y cuando hablemos de muertos, niños, maestros, como usted en otras partes del mundo, ¿saben de quién es la responsabilidad? Pues de los padres, de los padres que no dedicamos tiempo a nuestros hijos de calidad, para hablar con ellos, para inculcarles valores, respeto a la vida, a la propia y la ajena, eso es lo que hay que hacer. Y por cierto, tú ya platicaste hoy con tu hijo, con tu hija, ya le preguntaste cómo va en la escuela, qué tal le ha ido, quiénes son sus amigos, a qué se dedica cuando tiene tiempo libre. No, no es la canción, te estoy preguntando si tú tienes una buena relación con tus hijos, medianamente buena comunicación. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con ellos al parque? O que les dijiste, vengan, se les voy a invitar unas hamburguesas, sin teléfonos celulares, empezando por ti, para que puedan dialogar. Ese tipo de cosas son muy útiles. Al parque nada más a caminar, a correr juntos, a hacer ejercicio. Hay muchos gimnasios cerca de todas las colonias en Oaxaca, hay gimnasios al aire libre que puso el gobierno del estado. Hay que aprovecharlos, hay que caminar, hay que hacer ejercicio. Esto genera buena relación y por tanto evita situaciones como la que te acabo de platicar. ¿No crees que valdría la pena prestarle atención? Mira, ahora te voy a platicar sobre Guanajuato. Busca ser el estado más puntual del país. ¡Ah, caramba! Esto sí me sorprendió. Están buscando ser un estado puntual en todos los ámbitos. Fue lo que dijo el gobernador Diego Sinue Rodríguez. Él anunció que de la mano de la iniciativa privada van a estar lanzando una campaña para promover este valor, la puntualidad, iniciando con los eventos del gobierno estatal, para que siempre arranquen en tiempo y forma. Así lo dijo Diego, el gobernador de este, de esta entidad Guanajuato. En los próximos días estaremos lanzando una campaña para buscar ser un Guanajuato puntual. Es un esfuerzo que tenemos que hacer porque hay una imagen de los extranjeros de esta parte cultural mexicana y yo coincido en que tenemos que cambiar esa percepción. Que Guanajuato sea un estado donde se asume la puntualidad como un elemento básico para la inversión y ojalá que el Congreso se sume, fue lo que afirmó Diego. Y claro que sí, ser puntual, ser responsable con nuestras acciones, con nuestros deberes, pues permite muchas ventajas. Por ejemplo, están buscando que los ayuntamientos realicen los trámites con agilidad y tiempo para los usuarios. Lo mismo que la atención prestada por las instituciones de salud, los servicios de empresas de la iniciativa privada, la media busca generar mayor confiabilidad en los inversores extranjeros que lleguen a la entidad. Dice el gobernador de Guanajuato, como debería decir el de Oaxaca, si Guanajuato se convierte en el estado más puntual de México, vamos a traer más inversión. Porque créanme, que esto es algo que genera mucha credibilidad, incluyó el gobernador Diego Sinue. Y claro que sí, si hacemos las cosas bien, si somos puntuales, si los trámites se hacen correctamente, genera inversión, genera recursos económicos. Eso es lo que hay que promover. Te platico un par de internacionales. Fíjate que en Guatemala, vecino país de México, una mujer, ¿qué crees que hizo con su esposo? Le quitó la vida. Ahora una mujer a un hombre. ¿Por qué? Porque este individuo quemó a su hijo con agua caliente. Fue acusada de asesinar a su esposo, quien había quemado a su hijo con agua hirviendo en Guatemala. Ella fue liberada el martes tras declarar que había actuado en defensa propia. Veinte años tiene María del Carmen, quien se encontraba vendiendo elotes cuando fue detenida por su presunta responsabilidad en la agresión. No obstante, ahí la vemos en pantalla a esta mujer. Veinte años de edad, María del Carmen. Bueno, pues en una audiencia que estaba siendo procesada por este homicidio, el juez declaró que la prendida actuó en defensa propia. Así que la dejaron en libertad. Y qué bueno, ¿no? Digo, finalmente se tuvo que hacer un juicio, se tuvo que investigar qué pasó realmente y fue puesta en libertad por haber actuado en defensa propia. Fíjense, el hombre que hoy ya es extinto, Francisco Venturatiño, quemó a su hijo de nueve meses. ¿Qué creen que hizo este infeliz? Le lanzó una olla de atole hirviendo. Una olla de atole, se llama. Una bebida popular en Guatemala que se realiza a base de elote. Pues la gravedad de sus lesiones, el pequeño permaneció hospitalizado por más de trece días y actualmente se encuentra en recuperación. La abogada de la detenida dijo que tras la agresión en contra de su bebé, María del Carmen Tolén apuñaló a su pareja en repetidas ocasiones. Le causó dos heridas en el tórax y una en el cuello, las cuales obviamente terminaron con su vida. La mujer utilizaba el cuchillo para cortar limones y finalmente para darle una lección de vida a este sujeto que a los nueve meses de edad del pequeño le estaba vaciando atole. Y lo hizo, dice ella, para evitar que el hombre atacara a sus otros dos hijos, a quienes quería lanzar a una parrilla con carbón caliente. Pregúntame dónde está la cabeza, dónde estaba la cabeza de este sujeto. Así que la mujer sufrió además varios tipos de violencia durante su relación con Francisco Ventura Tiño. Ella inició la relación con su agresor, con su agresor seis años mayor que ella a los catorce años. Tuve una vida de infierno esta pobre mujer, ahora de veinte años. Dice que su primera hija la tuvo a los quince años. Imagínate. Pues así que esta mujer era víctima de violencia económica, era la única que trabajaba para sostener el hogar, para alimentar a sus hijos. El desgraciado este le quitaba el dinero de su venta. Así que tras la agresión que recibieron su bebé y sus hijos, pues ella decidió actuar y le quitó la vida apuñalándolo. No decimos que sea sensata esta acción, en absoluto. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. Pero ante una situación como esta, era ella o sus hijos. Y lo que hizo, pues la justicia dice, ten libertad, porque te viste obligada a hacerlo. No es el caso aquí en Oaxaca. Por eso debemos de fijarnos en primer lugar con quién carambas nos relacionamos. Se los he dicho mucho. Tanto hombres como mujeres, que escojan bien a sus parejas. Luego se nota quién es violento, quién es agresivo, quién está medio locuaz de sus facultades mentales, quién es celoso, celosa. Hoy les llaman tóxicos, tóxicas. Pues si lo estás viendo, ¿para qué sigues de frente, hombre, habiendo tanta gente honesta, decente, trabajadora? Y ahí te vas a buscar lo peor que te puedes encontrar. Hombre, tengan cuidado, porque así es como terminan, en medio de violencia, que tú sea la muerte. Y mira lo que sucedió en España. Una mujer que se disfrazó de médico, se robó una bebé en un hospital de España. La detuvo la policía a esta mujer, tras presuntamente haber secuestrado, vestida de médico, a un recién nacido del hospital. El menor fue localizado horas más tarde en la puerta de un apartamento. Fue lo que anunciaron las autoridades locales. La mujer, esta que vemos en pantalla, cuenta con 24 años de edad. Durante varias horas se perdió junto con el bebé, pero fue encontrado la mañana de este jueves, hoy precisamente, en buen estado de salud, frente a la puerta de una vivienda en un edificio de un barrio de Bilbao. Eso dijo la policía de Euskadi, del gobierno vasco. Pues la sospechosa fue detenida alrededor de las 10.45 horas de hoy, y resulta que ella estaba llamando a la puerta antes de escapar, de acuerdo a lo que dijo la policía. Pero, ¿cómo sucede en todas partes del mundo, no? Esta mujer que secuestró al bebé haciéndose pasar por personal sanitario. Pues bueno, un poquito de internacionales, sí, está medio loco el mundo, pero hay que estar muy alerta, porque aquí en Oaxaca sucede cada cosa. Vamos al pronóstico climático, regresemos a nuestro estado, hay un frente frío, el número 4, se va a seguir moviendo hacia el mar Caribe, está interactuando con una nueva onda tropical, así que hay humedad sobre el sureste de México. Esto significa que va a haber lluvia, van a disminuir ligeramente en comparación con los días anteriores. Hoy en particular va a haber chubascos y tormentas, especialmente en la cuenca del Papaloapan, en la Sierra Norte, en la Sierra Mazateca y en el nororiente del Istmo, algunos ligeros aguaceros en el resto del estado. Además, tendremos una masa de aire frío que está invadiendo gran parte del país, manteniendo un evento norte, de fuerte a muy fuerte en el Istmo, con velocidades de viento de 80 y incluso hasta 95 kilómetros por hora. En resumidas cuentas, pues a taparse, a cubrirse del frío, de la lluvia y estar muy alerta, porque además en la costa va a producirse oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec. Tengan cuidado, por favor, tomen sus precauciones, sobre todo si andas en carretera, extremen precauciones. David RL, ya puso una carita de ahí congelado, de frío, si está haciendo frío. ¿De dónde nos hablas, David? Seguramente una zona serrana o algún lugar alto que está haciendo frío. Y a nuestra amiga, la pintora Rosalba González Gallo, que nos dice saludos cordiales. ¿Cómo está? Qué gusto volverla a leer en este noticiero. Vamos a otras informaciones. Miren, quienes están trabajando, y no debes desperdiciar el servicio que te dan, es el Instituto Estatal de Educación para Adultos. Esta institución está fomentando que puedas obtener tu certificado de primaria o de secundaria. Es tal como dice su nombre. Es el Instituto Estatal de Educación para Adultos. Puedes realizar exámenes de acreditación o incorporación y obtener tu certificado de primaria o secundaria. Acércate, tienes hasta el próximo 30 de octubre. O sea, todavía hay 15 días más para que te puedas registrar. Los servicios son gratuitos. Nada como estudiar, ¿eh? Nada como estudiar. Y aprovecho para presumirles, ya estoy inscrito, matriculado en una licenciatura, en otra licenciatura de Economía Local y Desarrollo Social. Y si yo puedo, que ya estoy viejo y tengo muchas ocupaciones, pues yo creo que todos podemos, ¿no? No hay límites, para nadie tiene que haber límites. El Instituto Estatal de Educación para Adultos te está invitando a que acredites tu primaria y tu secundaria. Teléfono. A ver, ponme el teléfono, por favor, ahí en pantalla. El 800-890-1740. Ese es el teléfono donde te puedes inscribir. A ver si lo haces más grande, porque apenas y se ve. Es el número 800-800-890-1740. Ahí puedes inscribirte, pedir informes e inscribirte en el Instituto Estatal de Educación para Adultos que dirige la licenciada Miriam Liborio. Hay que hacerlo, por favor. Hay que estudiar, hay que prepararse. Nos ofrece mejor oportunidades de conseguir empleo y de ganar más dinerito. Y es lo que buscamos, es lo que necesitamos. Leo a quienes están escribiéndonos. Pintura Rosalba, me encanta el frío. Red y Yescas, Taller y Galería RG, le invita un café de cortesía. Taller y Galería RG, invita un café de cortesía. Oiga, suena re bien con este frío. Por favor, denos la dirección exacta y los horarios en que se puede ir a visitarle en el Taller y Galería RG, donde nos van a invitar un cafecito. 100% oaxaqueño, estoy seguro. Excelente. Por favor, denos la ubicación. Y ya David nos dijo, te estoy viendo desde Oaxaca. Pues sí, mi hermano, pero ¿qué parte de Oaxaca? Porque ya en todos lados hace frío, ¿no? Valles Centrales, porque sí está haciendo freito por acá. Ayer estuvo bueno el frío, ¿no? Hay que cuidarse para que no anden como yo, con la garganta media lastimada. Por cierto, les robo un segundito para tomar agüita. Gracias, mil disculpas, estamos en vivo, pero pues estamos entre amigos, ¿a poco no? Mira, quiero platicarte sobre lo que está haciendo Luis Alberto Sosa Castillo, diputado local. Se levantó a tribuna para pedir techado y cancha de usos múltiples en el preescolar Benito Juárez. Esto me parece atinado, porque ese es parte del trabajo que tienen que hacer los diputados, defender las causas justas a los grupos vulnerables. Pues ahora él se levantó para exigir que se garantice el derecho humano a la educación de las niñas y los niños, y además hacer frente a los posibles actos de corrupción en las diferentes dependencias del gobierno estatal. Por ejemplo, hace poco, un punto de acuerdo que presentó en este sentido, tuvo 34 votos a favor. La idea era exigirle a CINFRA, que son uno de los que más corruptos, actos de corrupción tienen como quejas, al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Contraloría y Transparencia, para que revisen el trabajo este que supuestamente ya habían hecho y estaban haciendo, y terminen la obra denominada techado y cancha de usos múltiples en el preescolar Benito Juárez, que está ubicado en el municipio de Santa María Llavesía, en Ixlán de Juárez, aquí en Oaxaca, que se proceda a deslindar responsabilidades por el incumplimiento de la empresa encargada de la construcción de esta obra. Lo más importante es el beneficio para la niñez. ¿Cómo creen que CINFRA? Ya lo aprobó el gobierno del Estado, ya aprobó, y este, y supuestamente ya estaba todo esto arreglado, pagado y devengado, pero no hay techado, y la empresa esta no se hace responsable, por eso se levantó a decir, ah, no, a mí me dicen dónde están esos constructores, que vayan y terminen el trabajo que ya se les pagó, y si no, de una vez que se vea quién se está clavando la lana, para que se actúe responsablemente en contra de estos irresponsables. Esto lo hizo el diputado local Luis Alberto Sosa Castillo, exigiendo que se cumpla, sobre todo con la niñez oaxaqueña. Oigan, Leo, 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 esto que nos dijo la pintura Rosalba Gallo, González Gallo, calle Popocatépetl, 203, Colonia Volcanes, cerca del colegio Federico Fruebel, entre avenidas en Pualtepec y calle Cumbres de Acultzingo. Los horarios son de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, jueves y viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche, y el café, sí, por supuesto, 100% oaxaqueño. Y si quieren una cita para visitar la galería de arte y además recibir estas clases, este taller que pone la pintura Rosalba González, al 951-126-2644. Aquí está. Felicidades, gracias por su trabajo y por impulsar a los niños, a los jóvenes a pintar. Esto también ayuda mucho, sobre todo en estos tiempos donde sufrimos de problemas emocionales, ¿no? La pintura ayuda a desahogar esas emociones y a canalizarlas positivamente. ¿Sabes qué ayuda también? Para sentirse mejor, para sentirse bien, comer pan de muerto, ¿sí? Ya estamos en próximas fechas, hay unos panes que se hacen deliciosos, y ahora la villa de Satchila va a llevar a cabo un concurso de pan de muerto adornado. Esto es parte de la celebración de la Nixte en Ragged Dul Losatzil, traducido porque es de Zapoteco, es la fiesta de los muertos en Satchila 2022, que ha organizado el ayuntamiento de la villa de Satchila, en coordinación con la regiduría de turismo y la dirección de promoción turística. Está invitándote a que participes en el concurso de pan de muerto adornado. Será el próximo 28 y 29 de octubre en la explanada municipal. Chécate las bases, ahí están en pantalla, ¿eh? Algunas de ellas ya están puestas. De todas maneras, el número de teléfono, a ver si me pone los números de teléfono en el cintillo azul, siempre que haya una nota, para que los podamos tener a la mano presentes. Resulta que van a checarse algunos rasgos para calificar requisitos, bases y fechas, chécalos en este, en este, este, en esta imagen que te estamos poniendo en pantalla. Las inscripciones están abiertas a partir de esta publicación y cierran el 26 de octubre. Ojo, ¿eh? Al 951-458-4993. Ahí te puedes inscribir para que puedas presentar tu pan de muerto. Fíjense, ¿eh? Lo que van a estar calificando. El primer concurso será el 28 de octubre. El público va a votar para elegir el mejor pan. El ganador se va a hacer acreedor de un reconocimiento, de un distintivo por parte de la regiduría. El 29 de octubre será el segundo concurso. Habrá jurado calificador por personalidades de la línea gastronómica y cultural del estado de Oaxaca. Van a calificar sabor, decoración, y la decisión del jurado será inapelable. Están abiertas las inscripciones, van a cerrar el 26 de octubre, y lo único que hay que hacer es cumplir con la medida y peso mínimo de un bastón. Hay que presentar una pieza de por panadero, la presentación visual y orgánica de la pieza del concursante, la reseña del pan adornado. Ahí está. Para que vayas a inscribirte, mi querido panadero, o alguien que acostumbre o sepa hacer pancitos, que participen de un pancito rico este octubre, allá en la viña de Sáchila. Bueno, y ¿sabes quién más está invitando a propósito de los días de muertos, a festividades, a eventos culturales? Santa Cruz Jojocotlán está invitando a los niños, a los jóvenes, a que participen del concurso de calaveritas literarias. Incribe a tus hijos en estas calaveritas literarias. Tienes hasta el 28 de octubre en Santa Cruz, Jojocotlán. Las categorías van a ser infantil, de 8 a 12 años, y juvenil, de 13 a 17 años. Van a poder participar todos los chamacos del municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. El tema va a ser referente a Santa Cruz, Jojocotlán, y la calaverita debe de ser de la autoría del participante, no se vale hacer trampa ingratos, que el participante sólo podrá participar con una sola obra. Quedan prohibidas palabras ofensivas o altisonantes, obviamente, y los participantes tienen que presentar su obra a partir del 20 de octubre, o sea, ya, teniendo como límite el 28 de octubre del presente año, en las oficinas de la coordinación de educación ubicada en el centro comunitario Las Mariposas. Así que, ojo, por favor, hay premios, ¿eh? Se va a calificar la originalidad de la expresión escrita, la rima de los versos, la temática, así como la picardía e ironía. Las tres mejores obras se van a calificar, a premiar, 500 pesos al primer lugar, 300 pesos al segundo lugar, y el tercer lugar, 200 pesos, porque te inspires. La premiación se va a llevar a cabo el 30 de octubre en el Palacio Municipal. Así que, todos a escribir calaveritas, llamacos, llamen e inscríbanse, y gánense una feria por inspirarse haciendo calaveritas literarias. Para quien no sabe qué es una calaverita literaria, es un escrito con sentido en forma de rima. generalmente lleva ironía, lleva cosas chuscas, lleva humor, pero siempre lleva una ruta de mensaje, de señalamiento, de curiosidad. Esas son las calaveritas literarias. Oye, ojo, por favor, porque quien está trabajando sin descanso es el municipio de Santa Cruz, Amilpas, que dirige mi amigo Cristian Baruch. Bueno, te quiero platicar que ahora se han organizado con el DIF municipal para llevar servicios dentales. Ahora, gratuitos, ¿eh? Van a llevar servicios dentales gratuitos. Este sábado, 22 de octubre, pasado mañana, van a estar en la Colonia Segunda Ampliación de Santa Cruz, Amilpas. Van a tener servicio dental gratuito a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y también tendrán servicios de belleza gratuito, sobre todo para mujeres. Corte de cabello, planchado de cejas y manicura. Vayan a consentirse, mamás. No son principiantes las que van a cortar el cabello. Ya son profesionales las que van a hacer un servicio gratuito allá en Santa Cruz, Amilpas, en la Colonia Segunda Ampliación de Santa Cruz, Amilpas. También planchado de cejas y manicura. No solo esto, habrá examen de la vista sin costo y un módulo de información sobre salud sexual y reproductiva por parte del Mexfam a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Dónde es? Primero te digo que es este sábado, a partir de las 8 de la mañana, en la calle Unión y Progreso número 112, en la Colonia Segunda Ampliación. No faltes. Y el servicio dental es gratuito. Tienen que ir a revisarse si no tienen caries, dentes, chuecos, qué sé yo, lo que les haga falta. Limpieza dental. Todo esto es muy caro normalmente, pero el municipio de Santa Cruz, Amilpas, que dirige amigo Baruch, está ofreciendo, perdón, Cristian Baruch, está ofreciendo estos servicios sin costo para los ciudadanos. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, a través del DIF municipal. Servicios dentales como diagnósticos, resinas, amalgamas, exodoncias, limpieza dental. Hay que ir, dice aquel, porque, oye, está re caro, un servicio dental y aquí es gratuito. No lo desperdicies. Oye, voy al Congreso del Estado, otra vez, porque sí se están moviendo en algunos campos. Están proponiendo crear una ley para prevenir y atender el cáncer de mamá en Oaxaca. Es una iniciativa que plantea reducir las tasas de morbilidad y mortalidad a causa de esta enfermedad que afecta más a las mujeres. Esto es lo que se propuso en el Congreso, una iniciativa para crear una nueva ley para prevenir y atender esta enfermedad que afecta principalmente a mujeres. Obviamente necesitan modificar los lineamientos para la promoción en la salud, en la prevención, en el diagnóstico, en la atención, en el tratamiento, en la rehabilitación, en el control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Tiene que hacerse a través de la ley porque muchas veces son cosas que no se cumplen, aunque debería ser obligación del Estado. Ahora se tiene que garantizar el tratamiento médico a mujeres y a hombres que no cuenten con seguridad social porque los gastos que se generan por este padecimiento son muy elevados y pueden ocasionar la quiebra financiera de familias. De modo entonces que el Congreso está haciendo a través de la ley que el propio Estado se encargue de cubrir muchos costos. Esto implica costos más o menos entre 23 y 30 mil millones de pesos al año. Son los que se gastan de acuerdo a los estudios sobre el Colegio de México. Esto representa una quinta parte del presupuesto total del Instituto de Salud para el Bienestar. Por eso es que se está buscando que apoyen a las personas que lamentablemente sufren cáncer de mama. Es una iniciativa que presentó la diputada del PAN, Antonia Natividad Jiménez, del Partido Acción Nacional. Ya fue turnada su análisis en la Comisión Permanente de Salud y se espera que en efecto pues sea aprobada de manera que puedan recibir mayor atención, que se garantice su derecho a la salud y a la atención pública las personas que desgraciadamente padezcan esta enfermedad, cáncer de mama. La causa de mayor muerte en las mujeres en Oaxaca por enfermedad es el cáncer de mama. Así que no es poca cosa. Bueno mis queridos amigos, gracias por estar con nosotros en este espacio informativo, por haberme acompañado todos los días. Ya es jueves, mañana es el último día que estamos en el noticiero, pero siempre tenemos información constantemente desde aquí, desde oficina, se encarga nuestro equipo de colaboradores de mantenerte informado y tenemos este noticiero normalmente entre 3 y 4 de la tarde, a veces nos hace un poquito más tarde, pero aquí estamos para servirles y para informarles. Muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana, por favor compartan el noticiero, es lo único que les pedimos que le pongan ahí compartir y que todo México se entere qué está pasando en Oaxaca. Gracias, cuídense mucho, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.